Además ellas presentan una de las deudas más originales. Rusia está en deuda en medallería, solamente una plata y es una deuda grande para toda su afición. Además hoy en la calificación tampoco estuvieron muy finas, tuvieron un fallo, a pesar de todo se han quedado primeras. Son claramente las favoritas con diferencia. Vamos a ver su ejercicio. Gracias por ver el video. 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 Este video está con la pierna arriba, luego cambia la posición a la horizontal, demostrando una flexibilidad, una fuerza, un equilibrio. Esta, esta estamos hablando, de esta posición, esta es única de ellas. creado por ellas. Además, mira, sin ningún titubeo, perfecto. También este primer lanzamiento inicial, espectacular, con una doble relación. Míralas. Míralas. Wow, bravo. 29, 10. Dificultado, 10. Dificultado, 10. Dificultado, 11.260. Un punto más. Un punto más.